90 estáis En pista Es una cadáver que corre fuera de apuestas con lo cual puede seguir efectuando apuestas a esta junta serie Púzame, vota esta prórroga de Cerro Enjuque ¿Qué es psicológico? ¿Qué es psicológico? Venía de palma ¿Qué? Tío, tengo una avispa. Ay, ya se fe. Tío, tengo una avispa.